Hola, soy Andrea, creadora de La Santísima. Andrea lleva la cultura mexicana en su sangre, herencia de su mamá. Luego del nacimiento de su primera hija, decidió buscar una manera para viajar más seguido a ese país y que no saliera tan caro. Fue así como descubrió la magia de los corazones del Sagrado Sacramento, hechos por artesanos de México. Con su primera venta, vio en ellos un verdadero potencial. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Mi hija tiene 12 años, cuando nació, cumplió un año, quería llevarla a México y allá con mi marido dijimos, traigamos matutes, así como algunas cosas para vender. La primera venta fue como con amigos, que fue así como en un fin de semana se vendió absolutamente todo. Poder mostrar parte de sus raíces e infancia es para Andrea un sueño hecho realidad. Estoy criada, rodeada siempre de eso, del Día de Muertos, de los corazones, de los textiles. Y lo vi como una buena opción cuando nadie en realidad en Chile vendía artesanía mexicana. Junto a su marido crearon esta tienda online, donde venden corazones del Sagrado Sacramento, de distintos colores y diseños, colibrís y otros elementos típicos de México. Todo hecho 100% a mano. Y queríamos hacer como de crear esa necesidad de que le des color a tus espacios y que mejor que con los corazones, que también un significado de protección. Entonces también tiene ese trasfondo de poder decorar con sentido. Y que si quieres hacer un regalo, que mejor que regalar algo con sentido también. Regalar un corazón es símbolo del amor, de salud, de prosperidad. Andrea además realiza talleres de milagrería. Para sus clientas, una verdadera terapia. Es la ofrenda que le entrega el fiel al santo cuando le concede un milagro. Por eso se llaman milagritos. Que para que puedas vivir la experiencia de crear tu propio milagro. En el fondo, las personas que vienen eligen con sentido lo que quieren. Las cuarentenas y el hecho que la gente quisiera condicionar sus espacios hizo que la Santísima explotara en pedidos. Y que mejor que con corazones para sus muros. No dábamos abasto. Teníamos que estar pidiendo constantemente mercancía. Porque se nos acababan. Yo ponía un corazón. Se vendían 10. A los chilenos no les gustan tanto los colores. Entonces probamos combinaciones más monocromáticas. De pronto la tendencia fue el dorado. Entonces probar con corazones dorados. Hoy tiene un showroom privado. Y con envíos a lo largo de todo el país. Quiere seguir creciendo. Y espera en un futuro abrir su propia tienda. Pero donde ella sea la que atienda.